La defensa civil de la provincia de Santiago está muy agradecida del Ministerio de Salud Pública aquí en Santiago. Las diferentes provinciales y el Servicio Nacional de Salud están dando apoyo con toda la herramienta a utilizar para los diferentes operativos. Los miembros de la defensa civil estamos muy preocupados por la situación del COVID. Llamamos a la población a tener todas las precauciones posibles ante esta pandemia que tenemos.